No, porque por ejemplo, ya tenemos el primer episodio de la tercera temporada de Westworld, el segundo probablemente esté cuando estén viendo esto, si no es que está el tercero. Probablemente el tercero. Ok, ahí tenemos una confrontación y aproximación sobre el manejo de historia en relación a lo que pasa en el mundo real. ¿No te acuerdas de la historia de Roma? Sí. De la serie. Que terminaron de hacerla porque se les quemó el set. Sí, sí, sí. Y era demasiado que era construirlo. Y aparte así como que, no, que esto estuvo demasiado realista. Oh, espera, todavía no llegamos a Nerón, porque esto es la sección de la madre. Oiga, ya vi un burro que está entrando por allá, ¿no? Sí, sí, no, no, no. Y dice nada. Sí, un caballo. No, espera, espera. Y el punto es que en Westworld, por desgracia, se quemó donde era el set del rancho, básicamente, y se quemó, se destruyó todo. Sí, sí, me acuerdo. Que convenientemente la segunda temporada termina cuando tienes la confrontación de Dolores, no nada más de ella, pero ella es nuestro personaje guía para esta charla con el mundo real. Que curiosamente parecía que iba a ser también Newton. Parecía. Pero no. Pero es que es lo curioso porque tienes tres personajes, y curiosamente son tres personajes femeninos que son los guías. Y muy bien. O sea, está el de Tessa Thompson. Exactamente. Está el de Tandy Newton. Ajá. Y está el de mi futura esposa, Evan Richenburg. Ajá. Los nombres no pretenderé que me los sea. Esa es tu área de conocimiento. Dolores, la que es directiva de la empresa y la que pierde la memoria, pero se acuerda que tiene una hija nativa. Exactamente, y la va a buscar en todos lados y que mágicamente, oye, ¿cómo podemos inventar una historia? No sé, hablemos con los Westside Nazis. Bueno, el punto es, una de las cuestiones que tuvo en comparación directa a impacto mediático en las series de HBO, ¿cuál fue la serie más popular que tuvo HBO antes? Hace relativamente poco terminado. Lo es Game of Thrones. Ok. Ahí tenías la ventaja de que salen de los libros y curiosamente los personajes desde el principio, aunque no lo supieras, traen una línea muy definida y un arco de personaje. Oye, que violaron una lanza, güey, porque necesitamos que se haga una perra. Y no pudieron. Y no le salió. No. No, hasta eso fue la que se quedó con todo el changarro. No sé, se ha quedado en las sierras del Johnny Snow, pero bueno. No, esa no fue la tía, ¿verdad? Exacto. La que se quedó con las tierritas. Pero bueno. Es la, este, Rey Skywalker, ¿no? No. Sí, se ha quedado con las tierritas del Bane. Exactamente. Y así, nomás se cambió el apellido. Sí, ya están las tierritas. Bueno, el punto es que cuando compartas con Woodward, y aquí me interesa tu opinión, ocurre una cuestión que entre la destrucción que mencionamos hace ahorita, hace ahorita, hace ahorita, hace ahorita unos minutos, más el manejo como este Nolan, y no precisamente los otros Nolans que podríamos entrevistar o no, como entre ellos este... No, yo estaba pensando en Cristo, pero no, sino Jonathan Nolan, ha tenido esa flexibilidad con los personajes porque la meta... Sí, ha habido un crecimiento, por ejemplo, en el personaje de Dolores, pero su meta ha cambiado en las dos temporadas. De hecho, yo considero que el personaje de Dolores... No, hay que recordar que Westworld es el remake de una película, bueno, sí. Sí, es de una película de Jules Bynum. Que no pudo ser, sí, y no pudo ser trilogía, creo que se quedaron en la segunda, pero se planteaban que eran cuatro reinos, ¿no? Y era, este, casi que así, Westworld, este, Roman World, Medieval World, y el otro no me acuerdo. Y el Japanese World. No, porque se lo retomaron, para la serie de televisión ya es que tienes, este, The Rush, que es el Boundé Hindu, otro que se presenta en el primer episodio, que si no lo han visto, si nos vamos a quemar, que es la Tierra Nazi. Sí. Y se especulaba que tenían, claro, la Tierra Medieval y la Tierra Medieval es Game of Thrones, no, no, no. Eran como, eran seis niveles, lo que son cuatro, nada más. Son cuatro. Ok. Pero la presión de todo esto es que el personaje de Dolores es el menos congruente. Ajá, exactamente. ¿Y por qué? Es que es el menos congruente, pero es consistente. Porque es la más bonita y fue la que pegó, güey. Y aparte era Ivan Richard, buena actriz. No, digamos que se empezó a volver trascendente porque es el personaje más trágico. Es que es eso, tiene un arco de crecimiento de personaje. ¿Lo entiendes hasta el Cyclops, este, Michael Madsen? Lo entiendes hasta el primer, el episodio uno de la tercera temporada, güey. No, es que ya te lo habían planteado. Es que ya... ¿Había de la Real Metal Beach? Ella es la que debería haber estado en, este... ¿En Terminator, como la Full Metal Beach? No, no, no. ¿El Chef Tomorrow? Sí, el Chef Tomorrow. Sí, sí. No, aquí lo que estamos viendo es que la primera es la somisa, la segunda es donde está la tragedia que es... ¿Qué es donde te das cuenta con Scott Somers, el actor, no? Se me olvidó, ¿no? Michael Madsen. El amigo de Snyder, de, este, ¿qué diga? De Singer. Exacto. Ajá. Y en esta, que es la tercera, te das cuenta cómo vuelve a cambiar y se convierte en Sarah Connor. Pero esos cambios son persistentes. Son progresivos. Manales. Exacto. No, no, no te brincan. Así que, yo, este idiota, ¿qué no? Sin embargo, en mi percepción, en mi minuto, es el personaje que estaba destinado a morir o a desaparecer en la primera temporada. Dijeron, no, espérate, espérate, la podemos, o sea, podemos seguir la línea para que sea la chida si no han visto la segunda temporada sobre él. Es el que, la que, ya se quiere ir, este, Odín, ¿cómo se llama el actor, si no ve el nombre? ¿Es Anthony Hopkins? Sí, que solo firmó por una temporada. Exactamente, es con, ella es la que puede ser que termine la primera temporada y con eso le damos pie a desarrollarla en la segunda. ¿Qué vamos a hacer en la segunda? No sé, pero tenemos un año para ver qué chingamos. Porque tu eje principal es la dicotomía de Arnold y Werner, que es la conciencia, es lo del laberinto. Curiosamente, y eso, curiosamente, también es la antítesis y es la primicia, tal vez, de esta cuestión a Game of Thrones, en el sentido de que los personajes son más flexibles, pero esos cambios, ahí es donde notas que tienes una escritura más pertinente, porque no sabes a la que fluches, llegas a un punto de ruptura, en la ruptura debe de haber cambio, y el cambio ya lo estás representando con las consecuencias de la misma. Es que la diferencia entre, bueno, lo que estamos comparando entre el Game of Thrones y Westworld, Westworld es una película. La original. La original. Que tiene un principio, tiene un fin, que en su momento fue shockante, lo recuerdo como mi papá lo comentaba, no, es que esa película está bien re buena. Bueno, no decía bien re buena, pero no sé, era el equivalente. Me lo quise, me imaginé, y con la pipa, ¿no? Sí, 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 casi, casi, a Kyle Scott, no, así era mi padre. Pero la onda es que, digamos que la segunda y la tercera temporada tenían esa flexibilidad de que no hay un precedente para la segunda y la tercera. La primera podemos decir que es una adaptación, no bien, pero muy apegada, de hecho hay un gran homenaje a Jules Weiner en la primera temporada, lo que se ha abandonado al wey. La segunda y la tercera ya son más flexibles. Ya cuentas más tu historia. Exactamente, ya es hacia dónde queremos que vaya. No es que fue, aquí es, ¿cuáles son las consecuencias? Que casualmente eso es lo que se empieza a ver en la tercera, y no sé si recuerdas cuando se presentaron los trailers, HBO presentando su barra de programación con Watchmen y todo, de chingón y todo, y de repente empezaron los trailers de eso y decías, ah, caray, espérame, Constricción, Futuro, Robots, no mames, esa serie es de época, madre, es nueva, y de repente te dicen, Westworld, dices, fuck, hay diferencia de que, pero la diferencia es que Game of Thrones tenía cinco libros, bueno, en ese momento tenía cuatro, tenía cuatro, o sea, la canción de Yoli Fogos, como dirían nuestros amigos españoles, este, tenían cuatro, ya tenía una base de fans, o sea, tenía una base de fans, recalcitrante como son todas las bases. Westworld, ¿fone de tu papá? Creo que había gente que, tenía la misma cantidad de fans que el Fugitivo, la serie original. Logan Frong, güey. No, gracias, exacto. O sea, era muy, y en realidad era un buen recuerdo, de un western interesante, una premisa interesante para los sesentas, sin embargo, y eso la hace menos vocal, lo cual le da a los creativos más flexibilidad y más oportunidades de hacer cosas fuera del canon, y es lo que tiene Woodward, a diferencia de Game of Thrones, Game of Thrones, no, el libro no va para allá, oye, pero la balón, no, es que Martin está mal, o sea, hasta el escritor, hasta el creador estaba mal. Que curiosamente, George Charles Martin siempre lo mencionó, bueno, no siempre, lo mencionó como tres veces, que él sí quería un crossover entre Game of Thrones y Westworld, pero de esos crossovers sutiles, es una referencia, un actor, un nombre, lo que sea, por eso estaba la creencia de que, claro, y el mundo medieval sería el de Game of Thrones, ¿no? Nada que ver, esas pachecadas, vayas a ser sus fanarces, sus famores, ¿no? Ni siquiera es medieval. Exacto, pero sin embargo, en el caso de Game of Thrones, ya prácticamente para, tal vez, llegar a la etapa final, los otros diez minutos, no, este, por ejemplo, una de las premisas básicas de Game of Thrones es como el poder te cambia y el poder corrompe, ¿cuál crees tú que sería la primicia básica, ya como vamos con la evolución de los personajes, los cambios que hemos mencionado, la primicia básica de Westworld? Ay, la realidad no existe, güey. ¿Sí? No sería así como lo que sea. O sea, si me preguntas a mí. ¿Cómo? Sí, te estoy preguntando a ti. Y si no, de todos modos, te lo iba yo a contestar, pero puedo verse una pregunta para nuestros pechos. Este, para mí, lo que está pasando hasta ahorita, en el inicio de la tercera temporada de Westworld, sigue estando dentro de Westworld, sigue siendo un viaje. Es otra, estamos en otra capa de la misma. Es otra capa de la misma. Que no está tan desapegado, pero incluso tienes, ya se presentó el personaje del junkie favorito de todos, como alguien que está consciente de las consecuencias de estar en ambos lados. No, y de una u otra manera, Bernard, o sea, si te das cuenta, Bernard se encuentra en lo que vendría siendo una aldeíta, como que vendría siendo la simetría con la primera temporada, con el pueblito clásico que era el experimento general de Anthony Papis. Ahí es donde está Bernard, pues, ah, ya sabemos que tú eres Bernard y te iremos a buscar y cómo se puede, él tiene la capacidad, es consciente de que es robot. Ajá. Eso lo hace para, y que te está tomando, el personaje que te está tomando, llegue y no, pues es que mira, mi realidad virtual ya, este, mi inteligencia artificial y mira, el hecho de que tenga la esfera de la inteligencia artificial adentro de un edificio, eso es lo que me da a mí a pensar que sigues, o sea, que sigues estando un gozo. Que curiosamente, como lo que mencionábamos en un programa que grabamos hace algunos días, que traemos hasta la misma ropa, sobre los juegos de las capas de realidad y cómo vas escalando, en el caso de John Wick, cómo vas escalando un poquito más, este, del universo en el que estás, de, de un gremio hasta, hasta la mesa alta, ¿no? Exactamente. Que acá también lo tienes, porque al final de cuentas, y es con lo que partimos, nadie sabe exactamente qué hace esta máquina, ¿saben cuál fue el propósito original? No saben en qué consiste, qué hace el creador, en teoría ya sabemos quién fue, pero ni él sabe qué es lo que está haciendo, ¿no? Sabes que gracias a eso, la sociedad funciona, punto. Y si te das cuenta, oh, los chairos van a estar, les dije que había un complot con una mente. No, durísimo, no, pero si te das cuenta, de hecho, la cantidad de población que hay en el mundo actual, que vendría siendo el futuro, es muy poca. Entonces, digo, eso, y la manera en la que se maneja la sociedad y la conectividad, la misma conectividad que tiene, y la facilidad que tiene, esas dolores, para conectarse con todo, o sea, te da, te da, bueno, llega Dolores y dice que se quiere conectar. No, 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 claro, cuando hace ese cambio de vestido, dices, bueno, güey, que está impresionado, así que si me caso. Por cierto, y nada más un último comentario, tal vez, la secuencia que como me encantó, la estaba viendo y de repente fue, tengo que pausarla para volverla a regresar, gracias a HBO Go, la secuencia en la cual está en el coche y hace la masacre, porque el plano se mantiene todo el tiempo, juegas con la ventana, juegas con la cámara de retrovisor, no te sales en ningún momento de la secuencia, obviamente pudo haber edición, aunque se plantea como uno, pero la acción es de que te mantiene, ves lo peligrosa que es ella y lo adaptable que es para todo el torneo. No, a mí me impresionó más cuando va a espiar a su novio, o sea, de que, güey, yo me hago cargo, sí, tú no te preocupes, yo acá, cool, y te estoy espiando y te puedo, o sea, soy robot, te puedo ir en donde estés, güey, no necesito ponerte atención. Y lo que me da más a pensar que es un, que sigues en Westworld, es el compinche de Lobby. Es de que, güey, ya llegó tu doppelganger, güey, o sea, es el robón de repuesto. Esos son los detallitos que a mí me dan a pensar que sigues dentro de Westworld. No creo que haya habido una migración masiva de robots, güey. Ajá. Ajá, y de que, ahí sí, ya tenemos, aunque en la final de la segunda temporada te dejan ver que hay una máquina afuera de Westworld, en teoría afuera de Westworld. Es que hay más de un solo Westworld. Exactamente. Entonces, güey, esto sigue siendo Westworld. Pero es que aquí hay otra variante. Más que estemos en el Westworldzote, por decirlo de alguna manera, aquí entra lo que estuve buscando el personaje, el personaje de Anthony Hopkins, que tiene que ver, era entender la naturaleza humana dentro de un entorno controlado y de esta manera crear una inteligencia artificial que, al final de cuentas, te satisface a los humanos. Tenemos un giro después de eso, en el cual resulta que la empresa Delos Corporation lo que quería era robarle la información a la gente, ¿no? Claro que me necesitaba. Ahora bien, Delos Corporation ahorita prácticamente ya, aunque está presente, no es el villano principal. Yo creo que está en el nivel de daño colateral cuando entramos con la escala de lo de acá. Pero ¿qué tal que lo que estaba pasando del plan de Anthony Hopkins era presente para poder confrontarse a lo que está afuera? Exacto. Eso es lo que a mí me... Es lo que no te deja dormir en las noches. No, no, entre todas las noches, no. Eso y los mosquitos, pero bueno. Sí. No, a mí, eso es básicamente lo que me hace ver, precisamente Delos Corporation, en el que haya estado la junta, la escena de la junta, son de otro de esos, como que no, güey, o sea, sigues en una realidad. ¿Por qué? Porque la manera en la que se maneja el personaje de Professor Thompson es la evolución dentro del... es lo que hace Dolores de la primera a la segunda temporada. Que también es interesante por los paralelismos que están entre ellos, bueno, entre los tres personajes femeninos, exactamente. Cada quien con sus... Sí, el de tan de Newton todavía no sabe. No, pero... Pero ya están en el traigo. Exactamente, entonces, y aparte, son tres grandes actrices, que es impresionante la facilidad con la que cambian el mood de su personaje dentro de la escena. O sea, honestamente, yo creo que es una de las series... Pretensiosas, mamonas. Más hasta la pared de enfrente. Sí, o sea, porque la puedes hacer tan pretenciosa o tan banal como se te dé la gana. La puedes convertir en un Black Mirror o la puedes convertir en X-Men, pero ya no no. Este, pero... O la puedes convertir en filosofía de Chaira de The Matrix. Ajá. Pero la onda es que... Tiene... Todos los... Están muy bien llevados, están muy bien escritas. Tiene muchos niveles. O sea, está muy bien. Como videojuego. Bueno, si les gusta o no les gusta, pues igual déjenos sus comentarios, igual los pegamos igual o no, para la siguiente vez que grabemos, que será, creo que con la misma ropa. Básicamente.